Yey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimática en el C3 Hoy nos toca una misióncilla, vale compañeros, jefe, Loki y tres jefes, vale, que tenemos que hacer Misión cumplida, completarla en menos de cuatro minutos y con menos de una incapacidad Vale, entonces voy a cambiarme los personajes porque como me estampé en el reto de ayer de la historia Pues estaba subiendo los personajes que me habéis dicho, vale, a Lobezno y a Hulk, como veis le he metido un poco de caña Porque a Hulk lo tenía en el 40 y a Lobezno en el 20, vale, así que nos ponemos al Dream Team que para esto lo necesitamos, vale Y aquí era a Thanos Vale, perfecto Perfecto compañeros Vamos al lío, quiero hacer estas misiones porque es que fijaros Fijaros las recompensas que tenemos, si conseguimos 23 estrellas nos dan 30 cubos XXL ¿Sabes? que es una pasada Vale, 50 cubos por 46 estrellas y el traje de Deadpool que no sé cuál será otro recolor, pero bueno Así que empezamos por la primera, no sé si podré hacer las siguientes Esta sí creo que la puedo hacer, pero esta me parece que no Ah bueno, esta sí, que derrotamos a Ronan en el último vídeo Vale, así que vamos a por Loki, compañeros Por cierto, lo que no sé es esto de aquí, ¿qué es? Que nos dan una skin, pero no... No nos pone muy claro lo que es ¡Ojo! Derrotar a Magneto y sus tres tal No le he echado un ojo a las misiones, así un poco por encima Derrotar a Modok Las alas de la avispa Misión en solitario para la avispa Ojo, pues no la tengo subido de nivel Aquí que tenemos Bueno, aquí tenemos... Bueno, no, vamos a empezar ahí, Gailis Vamos a empezar por la primera Cuatro minutos y sin que nos derroten Tela Tela, compañeros, complicadico Bueno, tengo más regeneración porque ya completé el laboratorio, la zona de salud Así que tengo más regeneración y más salud, ¿vale? Ahora me gustaría rellenarla del centro Bueno, luego os explico un poco lo del tema Cómo llevo el tema de los laboratorios Porque la verdad es que tiene su miga Vamos, el 10% que siempre se nos atasca Vamos, arranca, compañero ¡Arranca que llevamos manos libres! Y ahí tenemos, 100% Venga, vaya Vale, eh... Motorista... No sé si es motorista o Thanos No sé si le traen de daño, tú Bueno, a ver qué cuatro jefes son Porque con el mismo me pones ahora mismo... No sé si te lo había puesto Uff, me he contado con eso Eh, ¿para tu casa? A ver qué jefes son Ay, no sé qué me han dado por ahí Me parece que un iso blanco Tengo... Otras maneras es que tengo con... Buah, pero este que le pasa a compañeros Es que no... Mira cómo mola la gema Vale Ah, me están dando... Me están dando la chimna hasta para subir los isos Ahí está, tía Ahí te gusta Ay, qué rico, papi Bueno, venga, tú para casa O deberías irte para casa Porque te están haciendo focus los cuatro O a tu casa Mira, iso blanco Ojo Ojo No me fastidies, Juggernaut, tío Pero se les ha ido de la mano Vale, vamos a hacer el focus a uno Ojito Que nos lo hemos llevado puestas Ojito Que nos lo hemos llevado puestas Una detrás de otra No es para nada fácil esta misión, eh Deadpool ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! Ah, toma por... Ahora, ya no le hago tres estrellas Ah, bueno, puedo morir una vez O sea que todavía estamos Dentro de las tres estrellas Uy, qué complicado veo yo esto Ojo Ojo Ojo, ojo Vamos a ver que cargue Deadpool Que cargue Deadpool No vamos a hacer las tres estrellas por tiempo ya Pero Eh, eh, que me falta Me saltó a Deadpool Deadpool, hablo Vale, Juggernapp fuera Y... Este cómo se llamaba, tío Nunca me acuerdo cómo se llamaba este Pues sí ¡Toma las tres estrellas a la primera! ¡Uli! 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 ¡Le, le, le, le! Vale, ¿qué de premio nos dan? CuboXXL O sea, CuboXL no está mal Esfera del vacío Restora los poderes de un héroe A su nivel inicial Y esta... Bueno, esto es una mierda Porque básicamente casi no los he restaurado Puntos de mejora para la alianza Perfecto Y Cubos S No está mal, compañeros No está mal En serio Me encanta este juego Me encanta este juego Porque estas misiones Yo creo que las vivo Yo creo que... Palpo la tensión en el instante ¿Sabes? Y... Y lo gozo Y lo gozo yo solo Como un niño pequeño Como un niño pequeño Creo que desbloqueo estas dos, ¿no? Contra Ronan Y contra las almas de los enemigos Joder, es que en serio En serio Si llegas Cuando llegas a conseguir A todas estas mejoras Te metes en los personajes Los dejas ya A cualquier personaje Los subes un montonazo ¿Sabes? 30 chismes de esos O sea, casi 30 niveles O sea, un 20 Los subes a 50 Instantáneo Prácticamente, ¿vale? Si no es algo más Porque... Seguramente Al estar de bajo nivel Te suba más Ah, vale Os iba a enseñar Antes de que cierre Que si no se me olvida Lo que es el tema Del laboratorio ¿Cómo lo llevo? ¿Vale? Las mejoras de la alianza Les voy a enseñar En un momentito Tengo por completo Esta Porque te da la bonificación De experiencia Y aparte Tienes aquí Un rescate más ¿Vale? Luego por aquí Este de aquí Es que no me Termina de convencer mucho ¿Vale? Por eso no lo No lo he subido Pero este de aquí Si que lo subí Porque por ejemplo Veis Tenéis aquí regeneración Luego tenéis regeneración Por aquí Por críticos ¿Vale? Y si lo consigues Tienes recuperación De un 1% Y ahora quería centrarme En el del centro Básicamente Primero porque es más barato Y segundo porque te dan Una nueva ranura Si desbloqueas todos los nódulos Que es fácil ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo es que Aquí tengo ya para desbloquear Un par de ellos ¿Vale? Y tampoco me quedarían muchos ¿Vale? ¿Veis? Y además son baratitos Así que este Es importante Porque esa ranura ISO Puede ser fundamental A la hora de hacerte Un personaje potente ¿Sabes? Así que voy a intentar A ver si puedo farmear Los que me quedan Que tampoco ya ves tú Tampoco son tantos Y así podré Tener el otro módulo ISO En nuestros personajes ¿Vale? Espero que os haya gustado Me encanta este juego Me encanta que os encante Intentaré subirlo más a menudo Ya veis Pues un día voy a subir La campaña En ultra difícil Otro día hago otra misión Tengo un montón de misiones Por hacer Porque por ejemplo Las misiones Estas primeras Me faltan Un par de ellas Por hacer en 3 estrellas ¿Vale? Si que las tengo Casi todas hechas En 3 estrellas Me falta la de Spiderman Y si mal no me equivoco La de Capitán América ¿No? Si Todas las demás Las tengo En 3 estrellas ¿Vale? Estas las tengo que hacer En 3 estrellas La verdad es que Tiene mucho Mucho contenido Aparte Que diréis Es subirte La campaña Jugar la campaña 3 veces Si Pero es que De jugar una dificultad A jugarla en otra Te cambia un montón La manera de jugártelo Tienes que estar Un poquito más atento Tienes que estar Un poquito más Prevenido de todo ¿Vale? Aparte eso Pues que puedes Ir rotando los personajes Y tal Que yo es lo que quiero hacer Que por eso me he puesto el reto Espero que os haya gustado De verdad Me encantan estas misiones Espero que os haya gustado Si es así No deseen dar a dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que diráis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Urmenur